Con la sombra de Pedro Pero no era la sombra Pero no era la sombra Ni tampoco era Pedro Es que Pedro tenía el poder de Nazareno Es que Pedro tenía el poder de Nazareno Y ahora hermanos, cante con nosotros Y proclame el poder de Nazareno 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 Música Pablo apóstol de Jesucristo también sanaba a los enfermos Pablo apóstol de Jesucristo también sanaba a los enfermos pero no era Pablo, ni tampoco era otro pero no era Pablo, ni tampoco era otro es que Pablo tenía el poder de Nazareno es que Pablo tenía el poder de Nazareno y ahora hermano siga cantando con nosotros y proclame el poder de Nazareno 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 los cristianos en este tiempo también sanan los enfermos los cristianos en este tiempo también sanan los enfermos pero no son los cristianos es el Espíritu Santo pero no son los cristianos es el Espíritu Santo es que los cristianos tienen el poder de Nazareno es que los cristianos tienen el poder de Nazareno aleluya hermanos siga cantando con el dúo Betel y proclame siempre el poder de Nazareno 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 ¡Gracias!